¿Qué está pasando peruano? Tanto robo, tanto daño, tanta muerte a cada rato ¿Qué está pasando mi hermano? Amigos de Rocola Peruana y Oxi Televisión, muy buenas tardes Hoy, 13 de noviembre, a puertitas a puertitas de la Navidad A puertitas a puertitas también de la elección del tema Rocola Peruana del Año Precisamente veíamos a Isabel Sevillano cantando esta composición del gran Manolo Rojas ¿Qué está pasando peruano? Es un tremendo vals que está entre los nominados Y que lógicamente que el jurado va a tener una tarea dificilísima Eso y mucho más vamos a tener esta tarde en el desarrollo del programa Pero permítanme presentarles como cada miércoles al maestro, al cantautor Mi gran amigo, gran hermano como es el maestro Moisés Canto Bienvenido maestro Moisés Gracias Muchito, un saludo cordial Como dice mi tío Fito, amigos bohemios Trasnochados Trasnochados, sentimentales Muy buenas tardes Bueno, contentísimo fue de que hoy día tenemos grandes sorpresas Esperamos que la pasen bonito Esperamos que la pasen bien Maestro Moisés Hoy día vamos a saludar a toda nuestra collera que siempre nos reclama Ah no, sí, los saludos impactables Mil disculpas cuando a veces no los mencionamos, los nombramos O le contestamos el saludo Pero en realidad los llevamos con cariño en el corazón Las puertas de Oxi Televisión y Recola Peruana están abiertas No solamente para todos los artistas peruanos Sino para todos nuestros televidentes que nos siguen miércoles a miércoles Unos pequeños cortes comerciales y volvemos con el desarrollo de este gran programa Del Paisa Cebichería Lo mejor en pescados y mariscos Urbanización Primavera H1 Amigos, y aquí en Perú, aquí en nuestro Perú Hay un gran dicho, ¿no Maestro Moisés? Eso que dicen, no hay primera sin segunda Como dijo Doña Facunda Bueno, acá en Perú tenemos esa costumbre Así que nuestros amigos latinoamericanos A nuestros amigos peruanos que están No creo que se hayan olvidado los que están fuera de nuestro país Como dicen, no hay primera sin segunda Así que la semana pasada estrenamos aquí en Oxi Televisión Y en Rocola peruana una canción con el gran Fito Valareso La voz de oro del Ecuador Este tema se llama, este bolero se llama Bambalina Es un tremendo tema que ha sido grabado por segunda vez Por el mismo Fito Valareso Pero en una versión, una versión de Rocola Así como nos gusta a todos los latinoamericanos A los peruanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, chilenos Todos somos una hermandad que siente casi lo mismo Por eso somos Latinoamérica Luisito, también un saludo Quiero saludar también al maestro Fito Por supuesto Siempre nuestro saludo para ti Fito Y espero que disfrutes no solamente este programa Sino todo el apoyo que se te brinda aquí en Perú Y también aquí en Oxi Televisión Y que me suelten esa Rocola El bolero se titula Bambalina En la voz de oro del Ecuador Fito Valareso Tan creído que yo estaba Que tú me amabas Mientras que a mis espaldas Tú me engañabas Sabes lo que he comprendido Ni te imaginas Que tu amor solo ha sido De Bambalina Que tu amor solo ha sido De Bambalina De Bambalina De Bambalina tu cuerpo De Bambalina tus besos Tus fingidos juramentos De Bambalina tu corazón De Bambalina tu cuerpo De Bambalina tus besos Tus fingidos juramentos De Bambalina tu corazón Tan creído que yo estaba De Bambalina tu corazón Que tú me amabas Mientras que a mis espaldas Tú me engañabas Sabes lo que he comprendido Ni te imagino que a mis espaldas De Bambalina de Bambalina Que tu amor solo ha sido De bambalina, de bambalina tu cuerpo De bambalina tus besos, tus fingidos juramentos De bambalina tu corazón De bambalina tu cuerpo, de bambalina tus besos Tus fingidos juramentos De bambalina tu corazón 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 Bien, Fito, bien Buenas, Fito Así es como te queremos bastante aquí Apreciamos tu música Y sobre todo, bueno, voy a aprovechar la oportunidad Para que sepas que aquí Tienes otro gran amigo de la nueva imagen Nuestro gran amigo Oscar Torres Que también apoya tu música No, maestro Oscar Torres, sí Ni vuelta, ni vuelta a quedar Y también Saludar a Martín Mogollón Que también se ha puesto la camiseta de Oxi Televisión De Rocola Peruana Y que, bueno, pues todos los días tiene un programa En Radio Nova en todo el sur del país Y todos los días prácticamente Nos da una gran mención Y apoya también tu música Saludos, Radio Nova Saludos, Camarón Y hablando de Camarón Viene la parte seria, amigos Quiero tomarlo en seriedad Porque para nosotros Los autores Los compositores Siempre es un momento Muy bello Cuando algún artista Nacional o extranjero Nos graba una canción Y eso ha pasado En estos momentos Precisamente Me tomo la tarea de mencionarlo Ha grabado una composición Han grabado una composición Del maestro Moisés Canto Titulada El Negro Tito Cantado nada más y nada menos Por Marco Campo Marco Campo Es un momento realmente Muy bueno para un actor Así que lo dejo con el mismo autor Para que nos explique De qué se trata Moisés De qué se trata esta canción Bueno, después de escribir Ritmo, color y sabor Claro Tema que ha sido grabado Por nuestra queridísima Eva Aillón Tuve otra inspiración divina Luisito Por supuesto Eso es Eso es Y escribí una canción Una historia De un moreno Que es muy alegre Muy jocoso Donde está Se arma la fiesta Pero Claro Sin más no recuerdo Moisés Es lo que te dicen Donde está Arma la fiesta Es la historia Con una mesa Con una silla Claro Aquí quiero acordarme Un ratito De un gran maestro Ya en paz descanse Gozando de la gloria de Dios Don Amador Arnés Que creo que él fue el que te Que te dio el ánimo Para que escribieras Hace muchos tiempos Estábamos con el maestro Amador Arnés Reunidos con nuestro Mi querido y estimado amigo Tito Manrique También Claro que sí Que fue el que hizo Creo La primera La primera maqueta La primera maqueta De esta canción Que después fue llevada Al festival Al festival Al festival Claro Participamos en el festival Claro En el festival Claro Que también la cantó Precisamente el artista Que Que la va Que la ha grabado Esta oportunidad Claro Ya está en todas las plataformas Claro que sí Con En la voz del maestro Marco Campos El negro No Está como Negro Tito Negro Tito Negro Tito Así que están en todas las redes Spotify En Youtube Búsquenlo Para que puedan disfrutar De la candela Que trae este tema Pero vamos a demostrarles A ustedes A ver un poquito Precisamente Vamos a demostrarles A ustedes A ver Como dice maestro Moisés Esta candela A ver como suena esta candela En la voz del autor A ver como suena Así nomás en corto Dice no Vamos Vamos a ver maestro Moisés Un, dos, tres Eso es Alma de fiesta Tiene el negro Tito Cuando escuchan los cajones De su tierra Sin pensarlo Se ponía a bailar Eso es Ajá Tiene caliente la piel Sin pensarlo Se ponía a bailar Eso es Tiene caliente la piel El negrotito El negrotito Como baila el negrotito El negrotito El negrotito Ay como baila el negrotito Negro como tu no baila nadie Todos quieren aprender Negro como tu no baila nadie Todos quieren bailar Como bailas tu Todos quieren bailar Como bailas tu Todos quieren bailar Ahí en el barrio Todos lo comentan Y quieren bailar Como bailas tu Todos quieren bailar Como bailas tu Todos quieren bailar Como baila lucho con María Y toda la vecindad Como bailas tu Todos quieren bailar Como bailas tú, todos quieren bailar Nochele y el color, y la luna su sonrisa Hay candela en su piel, nadie baila como él Como bailas tú, todos quieren bailar Como bailas tú, todos quieren bailar Como bailas tú, todos quieren bailar Buena maestro Moisés Somos dos gatitos nada más, pero ya en la producción está un bandón Por supuesto, no se pierdan, escúchenlo Marcos Campos Negro Tito Los comerciales y volvemos con más en Rocola Peruana por Oxi Televisión Un día viene un primo Ahí mismo en el taller había una guitarra colgada ahí Entonces él me mira, miró la guitarra ¿Por qué no te haces una guitarra? Entonces yo agarro, casi molesto, le digo ¿Pero cómo puedo hacer una guitarra yo? Si no soy ni carpintero, si no habrá bien madera ¿Qué te lo otro? Se le agarró y me dice Yo te puedo dar la primera pauta Sabiendo que técnicamente la guitarra te ofrece tres cualidades demostrativas de oído Timbre, color y forma Tú dirás que no tiene nada que ver con el sonido Sí tiene que ver El timbre es la proyección sonora El color es la sutileza con que sale ese sonido Y la forma es como la expresas Entonces esas tres formas Que se conjunten en un solo reviente de sonido Que sale del agujero de la guitarra Te vas a dar cuenta de las cualidades Que puede poseer un instrumento de este tipo Ahí está, ahí está probando una Para mí lo mejor de crecer en una familia de luthiers De constructores de guitarras en realidad Es que podemos conversar con la madera Podemos mejorar cada día Es un proceso en el cual Si bien es cierto una vez te puede salir un poco mal Pero la próxima es que tienes que mejorar Y ese es el reto, siempre haces las cosas de la mejor manera Las guitarras están hechas Todas las guitarras están hechas de pino báltico, alemán Y la caja sonora que es esta, los aros Y estos son de Paisandro Y el de Apasón es de Ébano De la África, viene de la nueva parte Pero Alemania es que se encarga de preparar toda esta madera Ya nos manda ya en láminas Ya para nosotros ya tenemos que calibrar Y todas esas cosas Falcón Guitarras del Perú Veíamos a Don Abraham Falcón Fundador, creador de las guitarras Falcón Que tienen tanta tradición Más de 70 años Brindándole musicalidad a nuestro Perú Ha pasado Estas guitarras han pasado por las manos De los mejores músicos peruanos No solo guitarras Sino instrumentos de percusión Mandolinas Etcétera, etcétera Felicitaciones a ustedes Y nuestro agradecimiento nuevamente A el gerente general de Guitarras Falcón Enrique Falcón Malca Enrique, gracias por tu amistad Gracias por creer En apostar por la música Por la cultura de nuestro país Y sé que vas a premiar Al ganador del tema Rocula Peruana del Año Con una gran guitarra Hecha precisamente en esta fábrica Que tiene tanta tradición Por eso hoy nuevamente Vamos a mostrarle otro ejemplar Que nos ha enviado Enrique Falcón Para precisamente detallar Maestro Moisés A ver, a ver Luisito Que puedes hablarnos de las guitarras Maestro Moisés Muy bien Luisito Para empezar Creo que tiene una curva bien bacana Así como te gusta Luisito Excelente Maestro Moisés Usted siempre así Tan sensual como siempre Todo aprendí de ti Sí Luisito Aquí tenemos este ejemplar De Guitarras Falcón A ver, vamos a ver si ya estamos A ver, a ver Suena, suena, suena Ahí está Vamos a bajar el volumen Porque A ver, a ver Vamos a hablar sobre las características De esta guitarra Nos escribió justo El gerente general Nos ha escrito Para mencionarnos Cuál es la característica De esta linda guitarra De un corte mucho más delgado Cuéntalo, cuéntalo Listo maestro Justo vamos a hablarle Esta guitarra Esta guitarra Modelo delgada Está hecha con pino báltico Pino báltico alemán Y hecha de Una caoba selecta Creo que es en los alrededores Y el diapasón De una madera Que se llama Moradillo Son guitarras Esta es una guitarra profesional Se puede decir De caja delgada Y lógicamente Que en esta oportunidad Tiene un sistema Un sistema electrónico De sonido LRVAC Que es uno de los últimos De última generación Precisamente hecha Para conciertos Para conciertos Mega eventos Para mega eventos Nacionales E internacionales En nuestro país En nuestro país Se hacen mega eventos Fuera del país Igualmente Entonces esta guitarrita Precisamente tiene Esa valía Y hecha por las manos Del nuevo gerente general Así como en los tiempos De su abuelo Don Abraham Falcón Esa guitarra Tiene esas mismas Características Esta es la guitarra Falcón Super calibradita Ese ya es un trabajo De Enrique Falcón Y como Bueno Como cada miércoles Hay que tocar algo Esta guitarra Es casi Una guitarra Casi parecida Se va a llevar El ganador O sea yo El maestro Tiene mucha fe Que todo Todo tan Todo tan Todo tan La vota Por el maestro El camarón Está bravo El camarón Todo Todo el sur Tengo miedo Tengo miedo De camarón Y por el maestro Fito Quien va a votar Uy Todos los tranochados Bohemios Los tranochados Bueno Saludos Saludos para todos Ya vamos a hablar Del tema Rocola Peruana del año Maestro Moisés Echese una Echese una Por favor A ver si una Así bien feeling Bien feeling Cuanta soledad En mi corazón Cuanta decepción En mi alma Todo por tener Solo en ti mujer Todo por creerte buena Con ilusión Te debí ser Mi vida entera Todo mi amor Lo daba yo Por vez primera Pero ya lo ves Todo terminó Solo por ser tú Mala mujer No vayas a volver En busca de mi amor No me hagas recordar Andar Lo que no puede ser Quizá mi corazón Quizá mi corazón Preguntará Que si es verdad Que nunca más regresará Porque él te extraña Porque él te extraña Más que yo Y yo le mentiré Nunca diré Que fuiste cruel Que fuiste cruel No quiero que llegue a saber Como eres tú Como eres tú Mala mujer Mala mujer Pero te quiero Pero te quiero Eso Sufrido Se sube pero se aprende No vayas a volver No vayas a volver En busca de mi amor No vayas a volver No me hagas recordar Lo que no puede ser Andar Quizá mi corazón Preguntará Que si es verdad Que nunca más regresarás Porque él te extraña Más que yo Y yo le mentiré Nunca diré Que fuiste cruel No quiero que llegue A saber Mala mujer Como eres tú Mala mujer Mala Mujer Ese para ustedes Con todo nuestro cariño De Mario Cabañaro De Mario Cabañaro Y maestro Con la avanzada criolla Salud hasta el cielo Maestro Mario Cabañaro Unos comerciales Y volvemos con más En Rocola Peruana Y volvemos con más Hola amigos, buenas tardes. Los saluda Marilín Medel, esta vez para agradecer a Oxi TV y a Rocola Peruana por haber nominado mi canción como La Luna a tema Rocola Peruana del 2024. Quiero agradecer profundamente a ustedes también, porque espero el voto de todos, ya que esta canción se les dedico con mucho cariño para todas esas personas, todos esos corazones enamorados. Gracias. Hola, hola mis amigos de todo el Perú, de Rocola Peruana, de su amigo Jito Valercio acá desde Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo grande para ustedes y para el invitado de hoy, el maestro Julio Carguajulca, con quien tengo el honor de tener una buena amistad, una gran amistad, un gran hermano, un gran compositor. Justamente por eso, quiero pedir a toda la audiencia de Rocola Peruana que voten por esta canción, por esta obra del maestro Julio Carguajulca, que se llama Brebaje y que ha sido nominada para la mejor canción de la vida. Ok, a todos mis seguidores, por favor, voten por esta maravillosa obra. Gracias, un saludo, un abrazo y nos vemos pronto. Brebaje y nos vemos pronto. Bolero La Niña, con Oscar Torres. Muchas gracias y bendiciones. Y Bolero, Ojitos Verdes, está nominada para la mejor canción de 2024, Rocola Peruana. Vota por Ojitos Verdes, con la participación de Rolly Guerrero, Oscar Torres, servidor de Guilherme Padilla, autórico compositor de Ojitos Verdes. Vota por ese Bolero. Hola amigos, les habla Rolly Guerrero En esta oportunidad para reafirmar la nominación de El Vals, El Último Beso Inspirado por el señor Guillermo Montehermoso Musicalizado por este servidor Bueno amigos de Rockola Peruana y Oxy Televisión Espero que voten y que apoyen a este vals tan hermoso El Último Beso Cuídense Hola que tal, soy Manolo Rojas Y quiero agradecer a Oxy TV y al programa La Rockola Peruana Por incluir el tema ¿Qué está pasando peruano con Isabel Sevillano? Como uno de los temas favoritos Así que ¿Qué está pasando peruanos? Voten en el tema La Rockola Peruana Mis saludos para Oxy Televisión y Rockola Peruana Inejable es Lucero Peliza Compositora del tema No Deseo Más Tu Amor Y en lo interpreta el maestro Julio Perugua Junca Más conocido como Palo Sá Así que espero contar con sus votos Amigos buenas tardes Les saludo a su amigo Roberto López Palacios Desde la Plaza de Armas de Nazca Para invitarlos a votar por mi canción Flores para mi hijo Como el más populero del año 2024 Por Rockola Peruana y Oxy Televisión Gracias Hola amigos Les saluda Lucibel desde Chiclayo Agradecer a Oxy Televisión y Rockola Peruana Por la nominación a mi bala corazón herido Les invito a votar por él Vamos amigos Voten por él corazón herido Y así empieza nuestro concurso Nuestro concurso sobre la elección del tema Rockola Peruana del año Ahí está Ojitos Verdes Ojitos Verdes Con Ricky Rolly y Oscar Torres Amigos siempre amigos Por supuesto maestros Lo bueno que terminan como amigos a la final Esta linda historia donde los tres se enamoran de la misma mujer Todo parecido con la realidad Y ahí vemos al galán latinoamericano El maestro Fito Balareso Como siempre Ahí se le ve siempre Y ahí está la bella Cati Carti Tremenda modelo Modelo de Oxy Televisión Y ha sido reina en muchos certámenes de belleza Felicitaciones Qué guapa Y muchos saludos para ella por supuesto también Brebaje de Julio Carguajulca Del maestro Palosanto Del maestro Palosanto Caramba Éxitos Éxitos para todos Las votaciones empiezan mañana señores Mañana jueves Ya no me engañes Porque es muy triste Vivir sufriendo así Pobrecito Caramba Fito Qué pasó Fito Mira qué bonito Y ahí está el maestro Moisés Canto Está triunfando Está en todo Está en festejo Está en molero Para toda mi gente de Amoisi ¿Dónde están? Seguramente toda la gente de Tang No va a votar por ti maestro Moisés Por supuesto Ya se están curando el corazón en Tang Tremenda inspiración del maestro Moisés Canto Para curarme el corazón Quiero matar mi dolor Ya no quiero amarte Tengo que olvidarte De ver en una copa Todos tus recuerdos Ya no quiero amarte Tengo que olvidarte ¿Cuántas veces nos hemos curado el corazón maestro? Sí La historia compartida con Don Ángel Aníbal Rosado Tremendo compositor peruano Y tremenda interpretación Y gran interpretación de Don Oscar Torres Gran amigo Que lucha por todos los artistas peruanos En su radio La Nueva Imar Con lindos collares Sus labios también coloreó La niña yo Con mucha reflexión Cuidemos a nuestros hijos Especialmente a las niñas Marilu Medel Guapa Marilu Ella es la musa de Rocola peruana Como yo le digo a veces La musa de Caruaz Linda poesía Como la luna Felicitaciones Marilu Es un tema de su autoría también Tema de su propia inspiración Felicitaciones Marilu Sé que tú tienes Grandes amigos Que van a votar seguro por ti Es un gran cancín Y ahí está el actor Con la guitarra Está en todas las señores Aunque de ti Ya no me quede nada No hay presupuesto Como dice el gerente Luis Vargas Uy el camarón Uy caballo Caramba Ya llegó la competencia Está ahí Como siempre digo La esencia de nuestro bolero peruano Con Martín Mogollón El embajador del bolero Composición de Manuel Canela Saludo para mi tío Manuelito Caramba Manuel Canela Ica Perú Gran compositor Camarón Fuerte candidato para la elección del tema Rocola peruana del año Martín Mogollón El camarón 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 El 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 camarón Esta composición Que me sorprendió De sobremanera Inspiración De Don Guillermo Montermoso Con la musicalización De Rolly Guerrero Y una correcta interpretación Muy sentida Y muy decidida Tremenda voz De Rolly Guerrero Y haceme va La vida El último beso El último beso Excelente Rolly Excelente Felicitaciones hermanos Felicitaciones Don Guillermo Montermoso Candel Ahí tenemos a Roberto López Que nos enviaba saludos Desde Nazca Cabildo, Perú Con esta linda inspiración Que dedicó A la partida De su hijo De 23 años Una canción Muy sentida Muy dolorosa Porque Es muy duro Perder a un hijo Este bolero Se titula Flores Para mi hijo Chao Roberto López Autoría Del mismo Roberto López Felicitaciones Robertino Muy pronto Y ahí tenemos al Master Master Maestro Julio Carhuaculca Interpretando la canción De Lucero Feliza No deseo más tu amor Escuchemos un poquito De no habernos comprendido Seguiremos mi vida Por diferentes caminos Recordando nuestro amor Éxito Maestro Éxito Lucero Feliza Y si el destino Nos volverá a juntar El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Si nuestro amor Si nuestro amor volverá Si nuestro amor volverá Muy reñida la competencia Maestro Julio Carhuaculca Muy reñida Voy a tener que trabajar Y ahí tenemos a la gran, 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 gran cantante Isabel Sevillano ¿Qué está pasando peruano? Un tema muy apropiado para En estos tiempos donde En nuestro país se vive tan, tanta delincuencia Tanto de sol Felicitaciones a mi maestro Manolo Rojas Autoría de el gran Manolo Rojas Felicitaciones Manolito Últimamente Manolito está sonando fuerte Éxito Isabel, éxito, Manolo Rojas Esperemos que de repente sean los ganadores de este concurso Y ahí tenemos desde Chiclayo Lucibel Un nuevo ingreso de esta semana Que ya vamos a pasar el video dentro de unos instantes El tema se titula Corazón herido El lindo vals Felicitaciones Lucibel Saludos para Chiclayo Y sobre todo para mi gran amigo Miguel Ángel Navarro Que seguramente se sentirá emocionado Porque es un artista de sus canteras Felicitaciones Son boleros que Es un lindo vals Maestro Moisés Es un lindo vals Cantado por Lucibel Son temáticas que calan al corazón Llega Lucito Miren, creo que está llorando Que le pasó a ese pobre hombre Del bolero en el altar Inspiración de don Guillermo Montermoso Música de este servidor, maestro La voz La voz también de este servidor Ahí hemos decepcionado Rompemos la última carta que nos envió Antes de dejarnos fuera del escenario Cuántas veces ¿Cuántas veces da Rocco Carta? ¿Es la primera vez? Es la última ya, maestro Es la última Felicitaciones don Guillermo Montermoso Tremenda inspiración en el altar Una linda historia Ya la van a escuchar No se olviden que a partir de mañana Jueves Empiezan las votaciones Por Oxy Televisión Música de en el altar Porque fuiste Lo mejor de mi vida En el altar Sé que todo acabó Buena, buena Un aplauso para todos Los nominados a este A esta premiación Denominada Tema Rocola Peruana del Año Donde este año solamente participan Boleros y Valses Así que vamos a aprovechar, maestro Para mandar saludos A todos nuestros seguidores Y televidentes A través de las ondas De Oxy Televisión Yo quiero saludar, Luchito Primeramente A Creaciones Pimentel Muestre el producto En la persona Ahí está En la persona De la señora Clotilde Pimentel Felicitaciones, señora Tanta tradición En este Luchito, tú también Yo también uso Creaciones Pimentel Muchas gracias Para la próxima Nos da un descuento más Creaciones Pimentel Donde se visten Los artistas Sabías que ahí El Zambocabero Pepe Vázquez Todos han llegado ahí Por supuesto El tío Ronco Gámez Que fue el que Por primera vez Allá por los años 1987 Nos llevó por primera vez A Creaciones Pimentel En la avenida Huánuco En Prologación Huánuco Al costado Del hospital Dos de mayo Ahí tenían ellos Su fábrica En esa época Estábamos chibolitos Es increíble La calidad Y sigue conservando La misma calidad Y eso es bueno Felicitaciones A ella la podemos encontrar En Mancocapa 531 Felicitaciones Doña La rica Vicky Así que Está todo Bueno También quiero expresar Mis saludos También para mis amigos De Ica Que siempre nos siguen Semana a semana Mis amigos Juan Ronald Cabrera Vargas Mi hermanito Johnny Cabrera Que está un poquito Delicado de sus vistas Esperemos hermano Que te recuperes Prontamente Saludos Para Javier Que sé que ya se está Recuperando también De unas dolencias Para mis amigos El trío Los novios de América El reencuentro De los novios de América Parece que este reencuentro Maestro Se va a hacer realidad Ya comenzamos Nuestros primeros ensayos En los próximos días Problemas Harry Y bueno Encontrarme Reencontrarme Con mis hermanos En los cuales hice música Muy jovencito Para mí Pues es un motivo De alegría Y me trae tantos recuerdos Volver a estas etapas Recuerdo a mi madre Mucho más joven Cuando nos cuidaba Por supuesto Éramos demasiado jovencitos Todavía Por eso quiero aprovechar También para saludar A mi madrecita A la señora Carmen Zapata Cherres A mi tía Winnie Winnie Zapata Cherres Hermana de mi madre Que todas las semanas Comparte el programa Nos ve Y nunca le envío Un saludo Así que Tía De mi corazón Le envío este saludo Tenemos que preparar La canción que le gusta Y que de mi Y que de mi Por supuesto Que de mi Que sigo solo Y esperar por ti No vamos a olvidarnos También de saludar A Café Rafael Que espero que la próxima Semana esté acá Para seguir publicitando La cultura del consumo Del café Así mismo Para Criollesa Saludos Para Mangomarca Para nuestro amigo Manuelito Licas Martín Caico Que a veces no lo ve Pero no importa Los saludamos igual Nuestro amigo Gile Brando Que también está en la tarjea Luchito Por supuesto Un abrazo fuerte Saludos para Criollesa Y para saludos Para también Para todos los oyentes De radio La nueva imagen Que siempre me comentan A través de las redes La nueva imagen Precisamente Comentan Que ven el programa Y mandan siempre Sus saludos Para Ricky Padilla Para Raúl La veo Para Maritza Rueda Que también Ha lanzado Un nuevo bolero En dúo Con un cantante ecuatoriano Muy bueno Felicitaciones Marisita Y hay que darle para adelante Que sacan nuevos temas Nuevos proyectos Que eso va a ser muy importante ¿Algún saludo más maestro? No, de aquí Saliendo de Oxi Yo me voy para Criollesa No sé si tú Se vas a seguir Pero yo me voy para allá Vamos Como en donde el pollito Saludos para Toda la gente Todos mis paisanos De Amusicric Ya tengo que ir preparándolo Para que voten por mí Lo voto, lo voto Pero mis saludos También para un gran compositor Inspirador Por supuesto Como es Don Guillermo Montermoso Y para mi mentora La que yo digo Mi mentora Para su esposa Doña Virginia Montermoso Igualmente como para un gran amigo Don Manuel Tomanguilla En Italia Que por supuesto Ya estamos en unas conversaciones De comenzar a producir Nuevas canciones Con nuevos criterios Por supuesto Es un señor Que ya ha hecho muchos éxitos Pero que Tiene que continuar Por esa misma línea Muchas gracias Por confiar En esta persona Para poder guiar Sus composiciones Es algo que a mí me gusta De sobremanera No quiero irme Sin dejar de saludar A Lucibel Que vino desde Chiclayo Precisamente A grabar con nosotros A producir Esta canción Que hoy Ha ingresado Precisamente A la elección Del tema Rocola Peruana Del año ¿Algún otro saludo? Sí, sí Mi amiga Ángela Basigalupo De Tacna Mi amiga Yanela Umbardi Pucha Ahí A ver quién falta acá Mi hermana Miglalia Calderón Charito Mistral ¿Y para tu novia No le mando saludos? No pues Luchito ¿Cómo es eso Maestro Moisés? ¿Por qué crees Que me estoy curando el corazón? Ah ya bueno Tiene lógica Tiene lógica Bueno A mí me voy a tomar jugo Luchito Y ahí Saludos también Hablando de jugo Saludos para una gran Actriz que participó Esta semana En el video En el video De Lucibel Como es nuestra amiga Lidia Galindo Felicitaciones Lidia Por esta participación Ya te estaremos llamando Desde Oxi Televisión Con nuestro Gerente General Luis Vargas Precisamente Para nuevos proyectos Para nuestra querida amiga Anita Mateo Luchito Ana Mateo Herrera Un abrazo Y toda su linda familia Como es Nelly Panchita Allá Y todos sus bebitos Tan lindos Su esposo Lenin Para su hermana Angelita Mateo Que toda la semana Nos ve Y nunca le mandamos Un saludo Angelita Con todo el corazón Para ti Bueno Tenemos mucha gente Que saludar Ah Su madre Nos hace acordar Nuestro gerente Luis Vargas Un saludo especial Especialísimo Para su paisa Para su paisa Para la gran artista Cajamarquina Como es Joana Torres Y su alma indina Joana Torres Felicitaciones Sé que en dos semanas Te presentas aquí Con nosotros Ya es un acuerdo Que tú has quedado Con nosotros Esperemos que ya estés Bien de tu gargantita Y que estés todo bien Para que tu actuación Aquí en Oxi Televisión Sea maravillosa Saludos para ti Y para toda tu familia Con mucho cariño De parte de todos Para el exterior También Luisito Tú sabes que por ahí Nos sigue mucha gente Por supuesto Saludos para todos Fuera de nuestro país Para todos nuestros hermanos peruanos Unos comerciales Y volvemos con el estreno De estos nuevos ingresos Para el tema Rocola peruana del año Hotel Loma Hermosa Un ambiente agradable Y acogedor Donde la tranquilidad Marca la diferencia Habitaciones Con vista panorámica A todo el distrito De Niepos Habitaciones confortables Individuales Y matrimoniales Con baño privado Agua caliente Comunicación Comunicación por intercomunicador Servicio de cable Y wifi Luces con sensor de movimiento Y cámaras de seguridad Hotel Loma Hermosa Ubicado estratégicamente Frente a la plaza de armas Girón Progreso 280 Niepos Del paisa cevichería Lo mejor en pescados y mariscos Urbanización primavera H1 Chuburano Chicken Chuburano Chicken Un lugar donde podrá disfrutar De la más exquisita gastronomía peruana El sabroso pollo a la brasa Potajes cajamarquinos Chuburano Chicken Un lugar donde el tiempo se disfruta El show de DJ Kitty Forever Un programa con los mejores exponentes de la música DJ Y nuevos talentos del Perú y el mundo Entrevistas y noticias Todo por Oxi TV Más que una pasión Y es hermoso conocer gente maravillosa De todas partes de nuestro país Agradecidos totales Por la sintonía que tiene nuestro programa Rockola peruana a través de Oxi Televisión Muchas gracias por la acogida Que vienen dándole al programa Por seguir a cada uno de los artistas Ojo que luchamos Luchamos para mostrar nuevos artistas Nuevas canciones Apostamos por la cultura de nuestro país Y eso es lo que estamos haciendo aquí Por eso quiero expresarle Todo mi cariño a Lucibel Artista chiclayana Que también ha seguido nuestro programa Poco a poco Y hoy presenta precisamente Estrena E incluye a la nominación Del tema Rockola peruana del año Una composición de ella Con música compartida conmigo El vals titulado Corazón herido Ojo Ojo que ella salió de las canteras De un gran amigo chiclayano Un hombre de prensa Radiodifusor Y un gran amigo Llamado Miguel Ángel Navarro Castañeda Que tiene un programa Llamado La Peña de Eman Saludos Miguel Ángel Y aquí vas a escuchar precisamente A esta artista Que nació en tus canteras Ella se llama Lucibel Y presenta el vals Corazón herido Lloro a corazón herido Todo el amor Que hubo en mí Ya murió Para qué seguir sufriendo y llorando Si ya no me amas Ya para qué Ahora seré feliz Muy feliz Muy feliz Ahora vuelvo a vivir Ahora siento la alegría Ahora siento la alegría De volver a vivir De la vida al recordarte Me lastima El tiempo que te di Mi vida entera Yo te entregué sin condición Marchito Marchitaste Marchitaste mi cariño Ahora seré feliz Muy feliz Ahora vuelvo a vivir Ahora vuelvo a vivir Ahora siento la alegría Ahora siento la alegría De volver a vivir Llora corazón herido Llora corazón herido Nunca más mires atrás Eres libre como el viento Ahora eres feliz Respiro un aire de amor Respiro un aire de amor Que llegará un día Mi vida Con tiernas palabras de amor Y frenesí Llora corazón herido Nunca más sufrido Nunca más mires atrás Eres libre como el viento Ahora eres feliz Respiro un aire de amor Que llegará un día Mi vida Con tiernas palabras de amor Y frenesí Con dulzura y amor Llora corazón sufrido Nunca más mires atrás Nunca más mires atrás Ahora eres libre como el viento Ahora eres feliz Música Música De la vida Al recordarte Me lastima El tiempo que te di Mi vida entera Yo te entregué sin condición Marchitaste mi cariño Ahora seré feliz Muy feliz Ahora vuelvo a vivir Ahora siento la alegría Ahora siento la alegría De volver a vivir Música Llora corazón sufrido Nunca más mires atrás Eres libre como el viento Ahora eres feliz Respiro un aire de amor Que llegará un día Que llegará un día Mi vida Con tiernas palabras Palabras de amor Y frenesí Con dulzura y amor Música Aplausos 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 Vamos chiclayo A votar por Lucibel Tenemos a Lucibel Chiclayo Tenemos al maestro Moisés Canto Tagna Caramba, tenemos mucha competencia ¿Por mí votará la gente de ICA o no? Sí, pues de hecho Todos mis amigos de ICA A partir de mañana, jueves Por favor Tiene todo Toda la parroquia Toda la parroquia No vale, no vale, Lucito Bueno amigos, a continuación Teníamos que difundir por supuesto El estreno de Lucibel Desde Chiclayo Porque es parte de la elección Del tema Rocola Peruana del año Y falta el último ingreso Que ya lo hemos estado publicitando Es un tema Inspiración de Don Guillermo Montermoso Y música a este servidor También estoy cantando esta obra Precisamente mi mentora Doña Virginia Montermoso Fue la que me animó primeramente A grabar con mi voz esta canción Yo siempre he trabajado Más de treinta y tantos años Como productor Y siempre he estado detrás Dirigiendo pues a todos los artistas También en promoción En muchos aspectos de la música De la industria de la música Pero me faltaba alguien Que me diera un empujoncito Y me diga Tú también cántate algo Muestra algo Y bueno pues este Aunque no lo crean Después de tantos años De vida musical Es la primera vez Que grababa algo con mi voz Y mostrarlo por supuesto Al público A todos ustedes Y gracias a Oscar Torres También que promociona esta canción Y que gusta mucho Por supuesto En la sonda de Radio La Nueva Imagen También a Martín Mogollón En Ica Y a muchos amigos Del norte del país Así que vamos a presentar Sin preámbulos Este lindo bolero Titulado en el altar Inspiración de letra De don Guillermo Montermoso Y música a este servidor Disfruten esta linda canción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De blanco te vi en el altar Y no lo pude creer Que te ibas a casar Que otro ocupaba mi lugar Que él tendría todo lo que a mí Me ibas a entregar En el altar Donde prometiste Que tú y yo un día Debíamos llegar Donde sellaríamos Con un beso Nuestro amor eterno Hoy al verlo Todo, todo Todo es un infierno En el altar Donde me dices Que lo nuestro Terminó En el altar Donde prometiste Que tú y yo un día Deberíamos llegar Deberíamos llegar ¡Suscríbete! 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 Y todo acabó para mí en el altar, en el altar Amigos, eso es todo sobre la elección del tema rucola peruana Del año, sintonía de amigos con cada una de las canciones que se han presentado Éxitos para todos, yo creo que todos tienen una gran posibilidad de ser los elegidos Ya estamos terminando el programa Maestro Moisés Claro que sí, amigo muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje musical Por supuesto, un viaje musical tremendo que me lleva a recordar precisamente A un gran amigo como es Carlos Alvarado Maguña Con el cual he hecho muchas canciones que han salido en grandes productos musicales En muchos grupos experimentados y famosos por supuesto Más conocido como Nocheas Malo Nocheas Malo Muchos saludos para ti Carlitos en Estados Unidos Y esta composición precisamente la escribimos para una gran artista De la cual vamos a presentar el video a continuación Primero te la canto un poquito para que escuchen ustedes la sensibilidad siempre de la obra Es algo que yo siempre recomiendo por supuesto Dice así Cuando te conocí Yo desnude el misterio de mis sentimientos Te regalé mi amor Y solo me ha quedado un sabor amargo Poco tiempo duró la ilusión Fui la otra en tu corazón Me engañaste con tu falso juego Desesperada Hoy siento que la vida no vale nada Desengañada De las promesas que nunca cumpliste No pensé que algún día Un hombre como tú Se burlara dejándome sola Sola Esta es una canción que escribimos para una gran artista Loretana Como es Rucarina A quien le tenemos un gran aprecio Vamos a terminar el programa del día de hoy Disfrutando este video de Rucarina Pero aprovechamos Maestro Moisés Para despedirnos de todo nuestro público de Rucola Peruana De Oxi Televisión Más que una pasión Por supuesto Sigan todos los programas de Oxi Televisión Que están excelentes Estamos con el deporte Al tope Y no se pierdan Rucola La próxima semana Está cada vez más interesante No se pierdan entre Pisco y Nazca Y tantos otros programas Que realmente tienen una gran sintonía Saludos para todos ellos Y nos despedimos hasta el próximo miércoles Por Oxi Televisión Rucola Peruana Hasta la próxima semana Y los dejamos con el video de Rucarina Y el tema Desesperada De Carlos Alvarado Y Luis García Nos vemos Y esto es para ti mi amor Escúchalo Cuando te conocí Yo desnudé el misterio de mis sentimientos Te regalé mi amor Y hoy solo me ha quedado un sabor amargo Otro tiempo duró la ilusión Y la otra en tu corazón Me engañaste con tu falso fuego Desesperada Hoy siento que la vida no vale nada Desengañada Con las promesas que nunca cumpliste No pensé que algún día Un hombre como tú Se volará dejándome sola Sola Simplemente fui la otra En tu corazón Me engañaste Falso amor Cuando te conocí Yo desnudé el misterio de mis sentimientos Me regalé mi amor Y hoy solo me ha quedado un sabor amargo Poco tiempo duró la ilusión Fui la otra en tu corazón Me engañaste con tu falso fuego Desesperada Hoy siento que la vida no vale nada Desengañada Con las promesas que nunca cumpliste No pensé que algún día Un hombre como tú Se volará dejándome sola Sola Y desesperada Y desesperada Hoy siento que la vida no vale nada Desengañada Con las promesas que nunca cumpliste No pensé que algún día Un hombre como tú Se volará dejándome sola Sola Solo te digo corazón Que nadie te amará como yo